bienvenidos al canal del conspiraloco les traigo una noticia un poco alarmante para este fin de año pero bueno hay que tenerla presente este es el portal cero es este es un portal sobre política internacional y finanzas y el día 25 de diciembre de 2019 publicaron esta nota el jefe militar israelí describe la estrategia para la próxima guerra con irán y sus aliados el jefe el jefe militar israelí abid kokabi dijo este miércoles que israel no permitirá que irán se posicione militarmente en irak de acuerdo con inet news kokabi declaró en el 70 aniversario de la muerte del ex jefe anón lipkin shahat o algo así que israel que la fuerza que el ejército israelí no debe nunca permitir que irán se posicione en irak la fuerza kud de la guardia revolucionaria iraní en irak transfiere armas avanzadas periódicamente nosotros no podemos permitir esta situación sin interferir dijo él además kokabi dijo que hay una oportunidad en la franja de gasa después de los resultados del de la operación cinturón negro para desarrollar un una verdadera seguridad y hacer esto más estable esto se refiere al último bombardeo en la franja de gasa en donde masacraron a una familia entera de nueve personas entre las cuales había cinco niños a eso le llamaron operación cinturón negro después dijo en la próxima guerra nosotros atacaremos con gran con gran fuerza áreas pobladas es sirvan están diciendo abiertamente que van a atacar a civiles lo cual está prohibido con las convenciones de ginebra por ejemplo y de la halla y también atacaremos infraestructuras del estado de guerrillas estatales o entidades que permitan el terror que permitan que el terrorismo actúe en contra nuestra el oficial israelí el oficial militar israelí dijo que en la próxima guerra con líbano o con jamás es decir ya saben que ahora una guerra que van a lanzar una guerra contra líbano y jamás el frente interno en israel estará sujeto a un mayor ataque de cohetes la mayoría de ellos ineficientes pero que causarán impacto agregó que israel atacará todo aquello que ayude en las operaciones de combate como electricidad combustible puentes y al estado del líbano a siria o jamás o a cualquier otro que permita el terrorismo que el terrorismo que el terrorismo en su tierra contra nosotros y al final dice israel ha acusado irán de transferir armas de largo alcance y misiles a irak y desde allí a siria y al jezbollah en el líbano las unidades de movilización popular jaj al shabí están siendo vienen siendo atacadas desde julio después de que un supuesto dron israelí condujera un asalto devastador en una base en salahedín en la gobernadora de salahedín esto es en irak es decir acá están diciendo que israel desde julio de 2019 de este año 2019 viene conduciendo secretamente ataques contra instalaciones en irak bueno quería leerles esto porque la situación en esta zona está muy caliente debido en principio a la traición de eeuu a los kurdos que los dejó solo y esto provocó que se abandonara la custodia en las cárceles de muchos yihadistas y que luego escaparon y también a la situación que se está desarrollando con turquía que se está posicionando en libia lo cual puede generar enfrentamientos con egipto es decir toda la zona está muy caliente y en medio de esto israel dice que va a enfrentarse al líbano a siria y a irán bueno muchas gracias por ver este video muchas gracias por compartirlo y que tengan un feliz año